Voy al encuentro del doctor y senador por el departamento Rosario, Miguel Rabia. El doctor Rabia ha producido un hecho político donde, bueno, se identificó tras un bloque que se llama Construyendo Futuro en el Senado de nuestra provincia. Así que, bueno, vamos a conversar los motivos de este tema. Él estaba, para que lo recordemos, dentro del bloque Lealtad, es decir, el bloque más afín al gobernador Omar Perotti. Senador, buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué lo llevó a dar este paso, senador? Bien, María Eugenia. La verdad es que veníamos trabajando en el bloque oficialista y en algunas cuestiones uno puede no sentirse cómodo o en total acuerdo con las intenciones del bloque y pensar en la construcción de un bloque individual referenciado acá particularmente en la forma de hacer de Marcelo Lewandowski. Nos pareció lo más sano a los efectos de no tener que explicar el porqué en algunas ocasiones podríamos no haber votado acompañando al bloque oficialista. O sea, nos parece una cuestión también de lealtad al bloque del cual me he retirado para poder cumplir con lo que nosotros entendemos, la forma de la construcción de una sociedad mejor, diferente y con el trabajo que viene mostrando Marcelo en estos años. Ahora, doctor, ¿qué hechos, por ejemplo, puntuales, si podemos señalar, bueno, mostraron diferencias como para llevarlo a usted a esta decisión? Bien, bueno, o sea, hay varias cuestiones, pero por ejemplo, a ver, en el tema de seguridad. Bueno, nosotros en Rosario, o sea, seguimos con estos indicadores duros, más allá de que el nuevo ministro, la verdad, que está haciendo un trabajo diferente en lo que es el delito, pero los indicadores siguen altos y observamos que en lo que es violencia no se trabaja una parte fundamental de nuestro territorio, que es el tratamiento de las personas que consumen. Bueno, hoy en las cárceles la mayor parte de los que terminan detenidos son personas vinculadas al consumo y sabemos que otros territorios, bueno, me voy a referir estrictamente a Córdoba, con el tratamiento de las personas que consumen han bajado brutalmente los índices delictivos. Tal es así que la tasa de homicidio de Córdoba es 8S menor que la de Rosario, la de Ciudad de Córdoba. Y si uno empieza a aislar las diferencias, y bueno, hay diferencias en la forma de la construcción social, de la política y a dónde nos ha llevado la política del socialismo en esta región y hacia dónde apuntan con la construcción del imaginario y el ideario social en Córdoba, ¿no? Pero también el Ministerio de Salud de esa provincia, por decisión del gobernador, ha conformado una secretaría de adicciones que le da tratamiento a las personas que consumen. Es más, tienen mensajes claros hacia la comunidad, que acá todavía no los vemos, y tienen un equipo de rastrillaje territorial en búsqueda de las personas que consumen. Y esto es fundamental, porque ya estamos viendo los daños que la droga produce en nuestros individuos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, que son imposibles de rectificar. Hay personas que quedaron con lesiones gravísimas por el consumo. Mire, senador, el otro día me pidió una reunión la senadora nacional Lozada, a la que asistí con mucho gusto, y a propósito de esta preocupación que evidenció, yo le consulté si no aprovecharon la posibilidad del presupuesto para incorporar en nuestra provincia, por cada nodo al menos, por cada región al menos, la posibilidad de realizar una obra para que allí se traten las personas que tienen esta problemática. Que salvo el proyecto suyo, que no sé en qué punto está, no hay. Sí, sí, a ver, digo, estamos con una insensibilidad de la política con el tema de las personas que consumen. O sea, las personas que consumen están sufriendo, porque las adicciones son una enfermedad. El que no consume por elección, sino que consume por necesidad, cuando le falta la sustancia, después de haberle robado todo a la familia, sale a delinquir. Claro. Y en ese acto, habitualmente lo hacen en una situación de emoción, porque están bajo el efecto de sustancia, o están bajo abstinencia, o sea, necesitan la sustancia ya, y cometen crímenes violentos. Sí, 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 sin distinguir, sin distinguir. Por supuesto, no le importa nada, no le importa la familia, no le importa un vecino, y mucho menos le importa un desconocido. Pero a ver, si no entendemos de que estas personas están sufriendo y están enfermas, digo, vamos a tener dificultades para abordarlo y corregirlo. Sí. Doctor, esto es tremendamente central. Tremendamente central. Absolutamente, sí. O sea, digo, la tasa de homicidio en la ciudad de Córdoba es de 3,4 por 100.000 personas por año. Nosotros acá tenemos esa tasa multiplicada por otro, y no de ayer, de hace muchos años. Y bueno, o sea, digo, insisto, la mayor parte de los detenidos que tenemos hoy son personas que consumen. Claro. Usted el otro día estuvo con la gente del sindicato municipal, ¿verdad? Creo que fue el viernes pasado, con un especialista. El viernes pasado. Sí, ¿nos puede contar algo de eso? Bueno, con Marcelo Lewandowski, porque digo, estas son las ideas fuerzas. Digo, tenemos que invertir en nuestro mallado social, tenemos que invertir en trabajar junto a la comunidad organizada, junto a los sindicatos, los clubes, las iglesias, las vecinales, las bibliotecas populares, toda la comunidad organizada, para ver si podemos revertir lo que pasa en la cercanía con las familias. Necesitamos más contención para las familias que no tienen contención con sus niños y adolescentes. Y en este caso en particular, yo agradezco mucho a Antonio Ramner, que recogió el guante y dijo, digo, nosotros estamos sufriendo por los trabajadores que consumen. Claro. Porque los tenemos dentro de la municipalidad, ¿verdad? Y si no lo toman desde el Ejecutivo, lo vamos a tomar nosotros al tema. Por eso lo trajimos al licenciado Claudio Mate, o sea, una persona muy calificada en el tema de adicciones, fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que nos dio una ponencia magistral sobre la necesidad urgente de abordar esta problemática. En este caso, en el mundo del trabajo, adicciones en el mundo del trabajo. Pero la verdad es que nosotros desde el Senado intentamos sensibilizar sobre el tema, pero este es un trabajo del Ejecutivo. Hemos hecho proyectos de comunicación desde el Senado, lo han votado todos los senadores, hemos trabajado la temática, intentamos sensibilizar, pero no encontramos todas las respuestas. ¿Qué necesita la comunidad? ¿Qué la necesita la comunidad? Esta razón y otras más son las que nos definen a tomar distancia, a diferenciarnos y a poder expresarnos libremente junto al ideario de Marcelo Lewandowski, que es la persona con mayor empatía social. El que más yo escucho, que entiende lo que le pasa a nuestra comunidad es Marcelo. Entonces digo, no me queda ninguna duda que ese es mi espacio. Senador, le agradezco muchísimo y puedo decirlo, ¿no? Mañana en vivo en nuestro programa de tele va a estar usted abordando este y otros temas. Sí, sí. Gracias, María Hermiña, por invitarnos. No, por favor, un placer. Muchas gracias, senador. Hasta mañana. A usted, María Hermiña. Hasta mañana. Bueno, el senador, doctor Miguel Rabia, que entiende y mucho esta problemática, problemática central. Bueno, mañana en el programa que tenemos en vivo de 19 a 20 por canal regional, media hora va a estar el ministro de Trabajo y ahí con él también vamos a abordar la problemática de las adicciones en el trabajo. Y la otra media hora con el doctor, el senador del departamento Rosario, Miguel Rabia.